personajes de cablan después de haber hecho a esos personajes de hamperon en esta hoja de rehuso vean chequenla, hoja de rehuso, nada por acá nada por allá, esta estaba un poco manchada pero no vean eso, eso no lo vean, voy a hacer a un personaje de cablan reyes del amor, reyes del amor, reyes del amor, reyes del amor, esos personajes son asimétricos o sea que no puede ser como tú quieras, chequenlo como voy a hacerlo, ahí está, después de agua hola soy yun y yo henry, bienvenidos a cablan se preguntarán que es cablan, muy sencillo, en breve será su programa favorito porque haremos absolutamente todo lo que a ustedes les imagina es una chica, no sabía eso oh si, ese personaje de cablan oh yeah, muy bien continuamos con el siguiente continuamos con más de cablan y ves en esta hoja ya muy viejita, al chico de estos dos personajes de cablan cablan, que ridícula caricatura 100% ridícula pero alguna vez me hizo reír y como tributo tengo que hacer está bien, pues continuamos con el chico vean, sientan, sientan la hoja y veanla, 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 veanla esta es la hoja de cablan esta es la hoja de cablan es cablan donde los dibujos animados y las historietas se encuentran para acompañarlos y dar vuelta a las máquinas aquí están sus anfitriones henry y yun hola, soy yun y yo henry bienvenidos a cablan se preguntarán que es cablan muy sencillo, en breve será su programa favorito porque haremos absolutamente todo lo que a ustedes les recomina los dos personajes principales de cablan ahi los tiene y estas hojas muy sucias muy feitas cablan 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 cablan